Buena persona sí es, pero tiene razón, es un poco tabarra. ¿Te duele otra vez, papá? No, no, si esto es debido al tiempo que hace, que no. Al tiempo que hace, porque hay que ver, hace un tiempo... Pero se hace un sol de primavera, papá. Pues por eso, ayer hacía frío y estos cambios tan bruscos... Bueno, Antonina, está igual, no creas. A los dos nos ha pillado un poquito así. Te quiero porque te quiero Y en mi querer nadie manda Pues no lo parece, papá. Te quiero porque te quiero Y porque me sale del alma Y que te lo digo, cacho. ¿Qué está ahí la niña? Hola, nena, ¿qué tal? Bien. Aquí, hablando con cachorrín. Ay, que te ha hecho gracia, ¿verdad? Es que mira, hija, como tu padre no hace más que decirme Que llamarme la atención Y venga llamarme la atención Pues yo le he puesto de mote, cachorrín Y le da una rabia. ¿Verdad que te da mucha rabia, hijo? Sí, mucha, mucha Bueno, mira, yo me marcho Voy a terminar de arreglarme hasta ahora Eduardo ¿Qué? Guapo Jesús Gracias Las que tú tienes al lado Ay, madre mía Qué rico es, madre Antonina Sí, hija, sí Ay, Antonina, estaba deseando... ¿Antonina? Sí, sí Estaba deseando hablar con usted a solas Sí, sí, ¿para qué? Antonina, tengo que decirle algo ¿Qué? Algo, Antonina ¿Qué? Ay, Antonina Sí Que creo que voy a ser madre ¿Ah, sí? ¿De quién, hija? Pues no sé De un niño De una niña Ay, qué maravilla ¿Qué has dicho? ¿Qué vas a tener un hijo? ¿Qué estás embarazada? ¿Qué vas a tener un hijo? Un hijo de mi hijo Un hijo de mi Claudio Oye, porque será suyo, ¿no? Antonina No, hombre Quiero decir que se le parecerá, ¿verdad? Pues no lo sé Sí, hombre Claro que se le parecerá Vamos, tendrá su misma cara Sus mismos ojos Oye, ¿y tú por qué sabes Que estás embarazada? Pues por ¿Por qué, cariño? Ay, Antonina Siento algo Ya no en mi carne Sino en mi espíritu Y todo el mundo me parece mejor Y yo más buena Más dulce Y más comprensiva Y quiero a Claudio De una forma distinta Unas veces como madre Y otras como niña A veces me dan ganas De cogerlo entre mis brazos Y otras de que él me coja Entre los suyos Y me diga Duerme, duerme Ay, cariño mío Pues claro que estás embarazada Porque te me has puesto De un curso Ay, mamá Viene de mi alma Oye, bueno ¿Y qué te ha dicho Claudio? A ver Pues no sé Aún no lo sabe ¿Cómo que no lo sabe? Es que no he tenido valor Para decírselo Pero bueno, ¿y eso? Bueno, a mí eso no me extraña Porque a mí me ocurrió lo mismo Con Guillermo El papá de Claudio Mira, hija Tanta vergüenza me daba Que no llega a decírselo nunca Nunca No Le mandé una carta a la fábrica Sí Bueno, le puse Bueno, le puse Cuando quiera Que me quita, ¿no? Bravo, bravo De verdad, qué actores tenemos hoy aquí Buenas noches Besos a todos Daros por besados Y que pase también, por favor Alfonso Conde Manzano Nos sentamos un momentito Hoy tenemos el lujo de estrenar una sección aquí en Valladolid Y así se llama Entre Bambalinas Y vamos a hacer que el teatro y la televisión coqueteen un poquito Muchas veces en la historia lo han hecho Recordamos Estudio 1, por ejemplo El mítico Estudio 1 Bueno, pues aquí en Valladolid Y así también queremos apostar Por traerles un poquito de la magia del teatro Hasta la televisión Buenas noches Al grupo La Compañía de Teatro 13 de junio Bienvenidos Buenas noches Gracias Bueno, su delegado es Alfonso Conde Manzano Le acompaña este lenco fantástico de actores Al que hemos podido ver representando Una pequeña escenita de la cigüeña de hijosí, ¿verdad? Efectivamente Cuéntenos un poquito qué hemos visto aquí Pues mejor que los actores para decir lo que pretenden con ello Bueno, pues nada, es una obra de Yopis Previamente hemos estado haciendo Nosotros, ellas y el duende también Que es la primera parte de esta cigüeña de hijosí Y bueno, pues es un enredo un poco extraño Al uso un poco de los años 50, 60 En el que, bueno, pues hay un padre que tiene una hija Y una señora que tiene un hijo Y bueno, se conocen los chicos jóvenes, se casan Y claro, por otro lado, los padres también Y entonces, claro, a partir de ahí Pues hay una serie de circunstancias Pues bastante hilarantes incluso Y además muy divertido, como estábamos viendo aquí Que lo han interpretado maravillosamente Bien los actores y actrices que tenemos tan estupendos 13 de junio es una compañía teatral Que este año, este mismo año, cumple 31 añitos Que se dice pronto Bueno, en estas tres décadas Ha dado tiempo a hacer muchas cosas, ¿no? Bueno, bueno, pues Si hacemos un balance así rapidito Para que en casa puedan conocer quién son 13 de junio Calcúlale que aproximadamente habremos estrenado unas 27 obras Madre mía 27 obras Casi año a obra por año Y de hecho, en los últimos 15 años Venimos representando, preparando obra por año Porque nosotros en las ferias de Valladolid Ahora en San Lorenzo Pues estrenamos todos los años Hay tradición ya Si no se estrena No es que nos han llegado las ferias Nosotros tenemos que estrenar todos los años Claro que sí ¿Dónde ensayáis? Porque vosotros sois de Valladolid Estáis aquí en Valladolid Y bueno, pues Nosotros nos enorgullece tener grupos Que hacen tanto por este arte Bueno, pues nosotros ensayamos en En la crista, llamámoslo así En los bajos de la iglesia de los franciscanos Del paseo de Zorrilla Porque este grupo de teatro salió de una asociación franciscana Y entonces, claro, pues Cuando empezamos a preparar actividades Pues un grupo que nos gustaba el teatro Pues empezamos a preparar teatro Y cuando ya vimos que queríamos salir por ahí La gente de la asociación No sé, querían que preparáramos una obra Para hacerla el día del patrón Y me dijo, oye, preparar una obra Estudiarla, prepararla, ensayarla Para un día al año Nosotros no sé si queremos ir más allá Y entonces, claro Nos pusimos de acuerdo al grupito que nos gustaba Dejamos la asociación Y entonces, desde entonces, pues Se arrancó de una manera Y de ahí sale el nombre de 13 de junio Porque era nuestro patrono San Antonio Claro El 13 de junio Y entonces, claro, cuando buscamos nombre para el grupo Dijimos, ¿qué nombre le ponemos? Pues 13 de junio Pues 13 de junio Qué mejor Más adecuado 13 con letra, ¿eh? 13 con letra, eso hay que decir Eso hay que decirlo 13 de junio Porque si les buscamos en Facebook Les tenemos, por supuesto Están a la última Para que puedan ustedes ver Todo lo que están haciendo En qué obra andan metidos Porque es muy interesante todo esto ¿Cuánta gente forma parte de la compañía? Pues ahora, aproximadamente Somos ahora unos 20 Unos 20 ¿Y de edades de todo tipo? De todo tipo Hay desde los 18, 17, 17 Hasta los 70 De todo Si alguien que nos está viendo en casa A lo mejor le apetece Y le pide algún sanillo del teatro Podría acercarse Y... Sí, por supuesto Por supuesto que sí Decir, yo quiero colaborar ¿Sí? ¿Estaríamos abiertos? Estamos abiertos a todos Eso es una maravilla ¿Qué tenemos que estamos preparando ahora mismo? A ver, ¿qué obras tenemos así? Pues ahora mismo tenemos Tenemos dos Tenemos la de La de la Casa de los Siete Balcones De Casona Que pretendemos Pretendemos Tenerla preparada para ferias Y tenemos también Bajarse al Moro Que esa ya prácticamente La tenemos terminada Pero también se va a preparar Se va a ensayar Se va a presentar en ferias O sea que este año Es muy probable que presentemos En ferias las dos Las dos Primero bajarse al Moro Es un trabajo Y después la Casa de los Siete Balcones Hay mucho arte en Valladolid Hay mucha afición teatral Y el público es exigente Creo también Hay gente muy buena Metida en teatro Aficionada Y gente fantástica Pero fantástica Hay gente muy buena Como la que estamos viendo aquí esta noche Por supuesto 3 de junio Y nos encanta conocer Pues a estos grupos de Valladolid Que están haciendo teatro Y mostrárselo desde luego A todos ustedes La verdad es que nos ha gustado muchísimo Contar con esta compañía de teatro Y yo quiero que les lancen A todos los que están en casa Un mensaje Para que amenazas En el teatro ¿Qué les podríamos decir Para engancharles? Bueno pues Yo Es muy difícil Es muy difícil ¿Qué tiene el teatro de especial? Porque el teatro El teatro tienes que Tienes que nacer un poco Con esa Con esa afición Porque claro La gente piensa Que el teatro es Qué bien lo han hecho Qué bien han estado Un aplauso Y ya está Hasta llegar ahí Esto conlleva Una movilidad A cojonar Nunca mejor dicho Nunca mejor dicho Las cosas al pan pan Y el vino vino Primero estudiar Que hay que estudiar mucho Si no que se lo pregunten a los actores Bueno y a mí Bueno y él mismo Él ha actuado mucho Hay que actuar mucho Hay que ensayar mucho Y después que tienes ya Es un trabajo muy El ensayo Muy duro Viene la representación Que no es decir Voy a un escenario Y represento Ya está Hay que preparar Se nos animan por aquí detrás No sé si actuar Ha sido muy divertido Muy bien Y enhorabuena a ustedes Enhorabuena Estamos en ello Y es fruto del amor Como el amor Puede ser participé En el hotel Las Asport Efectivamente Para celebrar Por ejemplo Este fantástico día Un nacimiento O el día de San Valentín Que se está aproximando Pues yo les aconsejo El Las Asport Porque podremos disfrutar De un fantástico menú variado Por 35 euros Por persona Y va incluido Vamos a tener DJ Vamos a tener baile Un fantástico sorteo Y si queremos la habitación Ah que tú vas Directamente Se me ocurre Para descansar Para dormir bien ese día Si queremos descansar Pues tranquilos Porque vamos a tener la habitación Por solo 45 euros No se lo pierdan Estupendo Bueno ya por hoy Nosotros tenemos que ir terminando Ya han visto Han tenido al alcalde De la ciudad de Valladolid Respondiendo a todas sus preguntas Y nosotros un pequeño resumen Y estrenando esta sección Con ustedes Que ha sido un placer Por eso pido compañeros Un aplauso Para estos actores De verdad Que buen teatro Tenemos aquí en Valladolid Que está demostrado también Yéndose a series de televisión Y demás Hay muchos vallesoletanos En diferentes series de televisión Ahora mismo Bueno pues Muchísimas gracias Por haber venido Nosotros nos despedimos Mañana a las 9 y media Estaremos aquí Hasta las 11 Y después Sin complejos Descansen Sean felices Y vaya mucho al teatro Así